Hoy exploraremos el corazón de la enfermería, revelando los aspectos que hacen de esta profesión una verdadera vocación. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Quiero ser enfermero. En el episodio de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la enfermería. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente implica ser enfermero más allá de los uniformes blancos y las salas de hospital? Ser enfermero va más allá de llevar un uniforme blanco y cuidar a los pacientes, ¿lo sabía? Es una profesión llena de compasión, dedicación y un compromiso inquebrantable con la salud y el bienestar de las personas. Más que una profesión, una vocación de cuidado. Los enfermeros no solo administran medicamentos y toman signos vitales, son guardianes de la salud, proporcionando consuelo y apoyo emocional a aquellos que más lo necesitan. Desde el primer día de su formación, los enfermeros deben desarrollar habilidades que van más allá de la técnica, aprenden a ser empáticos, comprensivos y solidarios. En el frente de batalla de la atención médica. En momentos de crisis, como pandemias o emergencias sanitarias, los enfermeros están en la línea del frente. Su valentía y dedicación se ponen a prueba mientras trabajan incansablemente para salvar vidas y brindar consuelo a los pacientes y sus familias. Exploraremos historias inspiradoras de enfermeros que se han destacado en situaciones críticas. Multitarea y resolución de problemas en tiempo real. Los enfermeros son maestros de la multitarea y la toma de decisiones rápida. Desde gestionar múltiples responsabilidades hasta resolver problemas médicos en tiempo real, los enfermeros son héroes anónimos que mantienen en marcha el sistema de atención médica. A propósito, suscríbete y déjanos tu comentario debajo para que no te pierdan ninguno de nuestros contenidos. El vínculo especial con los pacientes. A menudo, los enfermeros establecen conexiones especiales con los pacientes. Ya sea a través de un gesto amable, una palabra de aliento o simplemente estando presente en los momentos más difíciles, los enfermeros desempeñan un papel vital en la curación tanto física como emocional. Desafíos y recompensas. La realidad de la enfermería. Los desafíos diarios que enfrentan los enfermeros, desde la carga de trabajo hasta las demandas emocionales. Pero también destacaremos las recompensas intrínsecas que hacen que la enfermería sea una profesión gratificante y significativa. Celebrando a los héroes de la enfermería. Este video es un homenaje a todos los enfermeros que dedican sus vidas a cuidar a los demás. La enfermería es mucho más que una profesión. Es un acto continuo de amor y servicio que merece ser reconocido y celebrado. Si este video ha sido útil suscríbete y comparte para que más personas conozcan la realidad de la enfermería.